En el mundo global actual, los negocios tradicionales o muy locales tienen muchos problemas para salir adelante. Durante los últimos años han venido emergiendo empresas que de alguna forma basan su actividad en la tecnología. Estas empresas se llaman empresas de base tecnológica o EBTs y están revolucionando el mundo. En este vídeo te voy a contar algunas de las claves para montar tu EBT con garantías de éxito. Quédate hasta el final porque tenemos una sorpresa esperándote. Empezamos. ¿Qué es lo que se llama? Primero, identifica el problema o la necesidad a resolver lo antes posible. Da igual si ya partes de una tecnología concreta o no, pero tienes que encontrar a quién le puedes solucionar un problema a tu solución y qué problema vas a resolver. Luego, una vez identificado esto, ya desarrollas la tecnología o eliges una tecnología entre las que haya disponible para resolver el problema. Para poder dar forma a tu producto o servicio. Segundo, crea un producto mínimo viable lo antes posible para tener feedback de tus potenciales clientes. Utiliza metodologías o frameworks como Lean, Agile, Scrum para el desarrollo de tus productos de forma que mejores la eficiencia y optimices los recursos que tengas. Intenta definir cuál va a ser la propiedad o característica de tu producto o servicio por la cual tu cliente va a pagar e intenta maximizarla. Tercero, la financiación. Una EBT necesita adquirir un tamaño mínimo para funcionar. Que no te engañen, montar una empresa no es barato, pero hay diversas opciones para conseguir financiación dependiendo de la fase en la que sea tu proyecto. Fondos públicos para IMAX de Masí, muy accesibles en algunos países para EBT, equity crowdfunding, venture capital, préstamos, family office o incluso cotizar en los mercados de valores a través de una IPO. Define y estudia bien tu estrategia de financiación. Además, tienes que tener en cuenta que el crecimiento orgánico, lo que es crecer con las ventas y escalar rápido, es muy complicado. Trabaja bien el crecimiento empresarial a través de la obtención de nuevos recursos. En otros vídeos hablaremos de las diferentes opciones que hay para financiar tu empresa. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal y darle like para que podamos seguir creando contenido. Si quieres saber más sobre las empresas de base tecnológica que he fundado, te dejamos un link a uno de los vídeos en donde cuento mi trayectoria emprendedora. Cuarto, el equipo. Sin duda, una de las cosas más importantes de una empresa de base tecnológica es el talento de su equipo. Aprende las claves para montar un buen equipo. Selecciona la gente correcta que van a ser parte de tu equipo. Los colaboradores son clave en una empresa base tecnológica. Por ejemplo, una empresa más grande, tractora, una universidad, un centro tecnológico. Además, esos colaboradores te pueden ayudar mucho a encontrar o definir a tu cliente. En mi opinión, una EBT debe de contar al menos con tres fundadores. Uno que se encargue de la tecnología y el desarrollo del producto o servicio. Otro de la parte de marketing y comercial. Uno, de la gestión y financiación de la sociedad. Los dos últimos pueden intercambiar funciones dependiendo de su perfil. Pero es muy importante que la empresa cuente con todos esos perfiles desde su fundación. Intenta contar con el personal más cualificado para cada una de las diferentes ramas de la ingeniería, software, electrónica, mecánica, biología, etc. O asóciate con un centro tecnológico o empresa que te pueda ayudar a desarrollar tu producto mínimo viable. No hace falta tener todos los perfiles técnicos y todo el know-how in-house. Hoy en día las ramas de la tecnología se han hecho muy específicas. Busca buenos proveedores y buenos partners. Quinto, modela, analiza, mide y remodela. Empieza con un plan de negocio. Modelo financiero. Un dashboard para medir las métricas. Interfaces para tener contacto directo con los clientes. Genera el mejor sistema de adquirir datos del entorno. Modelos para analizarlos y obtener resultados que te ayuden a sacar conclusiones y a replanificar. Una pequeña mejora en cada interacción acaba siendo una mejora de 2, 3, 4, 5, 10 veces dentro del funcionamiento de tu empresa. Lo cual va a conseguir que tu empresa sea mucho más exponencial. Modela, simula, analiza y rediseña. La mejora constante es una de las principales claves del éxito de una empresa. Hoy en día cuentas con infinidad de soluciones para planificar, modelar y analizar el performance de tu empresa. Si quieres profundizar en estos campos, abajo te dejo el link de mi libro Emprender en Carrera. Encontrará muchos recursos para montar una empresa de base tecnológica y podrás también aprender del fascinante mundo de la Fórmula 1 y de cómo las técnicas que usamos los ingenieros para desarrollar los monoplazas pueden ser usadas en el desarrollo de tu EBT. Y recuerda, el emprendedurismo tecnológico es la base del desarrollo, el progreso y el bienestar de un país. ¿Y qué tecnologías disruptivas están cambiando el mundo? Impresión 3D, bioimpresión, robótica y automatización, drones, vehículos de conducción autónoma, coches eléctricos, sensores, internet de las cosas, big data, machine learning, inteligencia artificial, blockchain, ingeniería genética, ARN, CAR-T, CRISP... Las tecnologías que están revolucionando el mundo son innumerables. Por otro lado, los diferentes subsectores del campo bio presentan algunas peculiaridades. No es lo mismo montar una empresa farmacéutica que una empresa de medical devices. Estas tipologías de empresa tendrán unas características muy específicas que habrá que analizar por separado. En los próximos vídeos iremos analizando cada uno de los diferentes subsectores. Y recuerda, no necesitas ser ingeniero para montar una EBT. Simplemente tienes que saber cuál es tu perfil dentro de los principales y rodearte de un equipo que te complemente. Y para agradecerte que te hayas quedado hasta el final, vamos a sortear tres libros entre las personas que comenten este vídeo. Así que suscríbete, comenta y participa. En el próximo vídeo anunciaremos los ganadores. La ciencia avanza y nosotros con ella. Nos vemos en el próximo vídeo.